¡Hola a todos! Soy Antonella Cerri. Y el día de hoy vamos a hablar en mecánica fácil acerca del conjunto de embrague. Pero no cualquier embrague, sino hoy vamos a hablar acerca del embrague mecánico. Ya que hay dos, hay uno hidráulico y el que ya hemos dicho. La diferencia entre la caja mecánica y la hidráulica es que la hidráulica tiene un bombín y en la mecánica tenemos un cable como este. Les cuento algo muy chistoso. Mi carro también tiene el sistema de la caja de cambios en mecánico. ¿Y qué es lo que me pasaba? Que todo el tiempo me cambiaban siempre el cable porque se me rompía después de unos seis u ocho meses. Y podía estar manejando en plena Javier Prado y de la nada escuchaba un clock. Y ese clock hacía que mi pedal se vaya hasta el fondo y podía irme de largo. No podía embragar, no podía llegar a neutro, no podía llegar a primera. Era horrible y tenía que esperar a que por la gravedad detenerme o poner freno en mano. Obviamente en la pista me decían mi vida, ¿no? Que me vaya a la cocina y cosas así. Cuando en realidad es, oye, no puedo hacer nada. Acabo de fregar el cable del embrague. Pero en fin, luego de haberse llevado al taller y lo revisaron, se dieron cuenta de que la posición en la que siempre me ponían era complicada. Y lo que arreglamos fue ponerle incluso en esta parte un GB grueso para que no se siguiera comiendo más adelante. Y hasta ahora no tengo esa falla otra vez. Así que, ¡yay! Por eso. Bueno, ahora vamos a hablar de una parte un poquito más técnica. Cuando tú haces un cambio o embragas, mejor dicho, este es el pedal. Cuando tú empujas el pedal, el collarín, que en realidad es un rodaje, empuja el plato donde están estas uñitas, que es muy conocida como las uñas de embrague. Esto se va a desacoplar y acoplar. Y eso va a hacer que se genere movimiento. Ahora vamos a hablar acerca de los síntomas. ¿Cómo reconocer algunos sonidos que pueden darte a entender que está fallando tu caja de embrague? Hay un zumbido, que suena tipo algo así. Si es constante en tu vehículo y solamente para cuando estás embragando, eso quiere decir que el rodaje que está aquí ya está pasando mejor vida y es recomendable cambiarlo. Otro síntoma es los pequeños clocks. Como los que les conté, cuando empiezas a escuchar pequeños clocks extraños cuando embragas o como que llegas a embragar y sientes que te falta embragar un poquito, lo embragas y suenas como un pequeño clock, probablemente estás rasgando el mismo cable. Otros dos casos pueden ser cuando está desajustado el embrague y de falta regular o cuando los discos ya están muy gastados. ¿Cómo te vas a dar cuenta de eso? Es porque al momento de hacer el cambio escuchas un crack, 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 que suena bastante fuerte y es muy rochoso en plena calle porque todo el mundo dice, uy, que no sabes manejar. Y muchas veces puede ser por falta de regulación. Eso es muy fácil de hacer. Y creo que eso es todo. Nelson, ¿qué tal? Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, buenas noches. Algo importante que te estás olvidando. Cuéntame, ¿de qué me olvido? Cada vez que nosotros realicemos un trabajo de embrague, ¿ya? Se es recomendable cambiar todo el conjunto de embrague. ¿Por qué? El conjunto de embrague consta de plato, dico y collarín. Los tres se cambian juntos. No es recomendable cambiar solo una pieza. ¿Por qué? Porque los tres ya cumplieron un determinado tiempo de trabajo. Es por eso que se recomienda cambiar todo junto. Así es. Ahí a las finales ahorramos dinero y tiempo. Así. Así es sencillo. Claro, porque obviamente es mucho más caro abrir la caja, bueno, sacar la caja, abrirla y volar a armar tres veces. Te comento, muchos cometen el error de cuando cambian un embrague, el mecánico le recomienda. Acá está el problema, cambian una sola cosa y el resto no. No, es error bien grande. ¿Por qué? Porque los tres han cumplido un determinado tiempo de trabajo. Los tres se han rendido y los tres se cambian juntos. Así es. Ok, perfecto. Esa es la idea. Bueno, Nelson, cuéntame dónde pueden encontrar. Bueno, nos encontramos en la cuadra 16 de Avenida del Aire, exactamente al costado de la Municipal de San Luis. Swisscar Automotriz. Visita y notamos para servirles. Así que muchas gracias a Swisscar por estar siempre con nosotros, cada sábado como el día de hoy. Eso fue todo aquí en Mecánica Fácil. Nos vemos luego. Chau.